Hola amigos, hoy os traigo los tips del horóscopo semanal para la semana del 6 al 12 de noviembre. Empezamos con Aries. Aries, esta semana te sentirás impulsado por la energía aún persistente del eclipse lunar de la semana pasada. En el amor la comunicación será clave para fortalecer tus relaciones. En el trabajo mantén la determinación para superar obstáculos. Despertará en ti un espíritu aventurero. Así que disfruta el momento. Tauro. En el amor te sentirás más seguro de tus deseos. En el trabajo aprovecha tu determinación y creatividad. Esta semana reforzarás tu magnetismo. Aprovecha esta energía tan especial. Esta semana todos tus sueños, Tauro, se pueden hacer realidad. Géminis. Géminis, la comunicación y la empatía serán esenciales esta semana. En el amor profundiza tus conexiones emocionales. Y en el trabajo tu mente ágil te ayudará a resolver problemas. Esta nueva semana te impulsa a explorar lo desconocido. Sé valiente y atrévete. Cáncer. Amigo cáncer, se desencadenan reflexiones profundas en tu vida. En el amor aprovecha para sanar heridas, para pasar páginas, para fortalecer la conexión con tus seres queridos, para arreglar esos problemillas que están ahí, que duelen y hacen daño. Y en el trabajo mantén la diplomacia. En general sentirás que esta semana la magia está en el aire. Leo. Leo, esta semana te sentirás inspirado en el amor y en las relaciones. En las relaciones en general, con las amistades, con la familia. En el trabajo tu creatividad y liderazgo destacarán. Resalta tu carisma y brillarás bajo el foco de atención. O sea, tú sabes de lo que eres capaz. Desarrollalo, desátalo y brilla. Virgo. Esta semana te depara una mayor autoconciencia en ti, Virgo. En el amor comunica tus necesidades con claridad. No des rodeos. Ve al grano y di lo que realmente quieres y lo que realmente necesitas. Y en el trabajo tu enfoque meticuloso te llevará lejos. Tú que a veces te quejas de ser demasiado meticuloso, demasiado perfeccionista, pues esta semana ese lado tuyo te llevará muy lejos. Libra. 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 La expresión personal en el amor será más fuerte que nunca esta semana. En el trabajo tu carisma y habilidades de comunicación te ayudarán a avanzar. Tienes mucho encanto, y tú lo sabes, pero ahora es el momento de compartirlo con el mundo. Escorpio. 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 Escorpio, se intensificarán esta semana tus emociones, ¿vale? En el amor abre tu corazón, comparte tus sentimientos, quita el orgullo, lleva el orgullo fuera, no te quedes cerrado, ábrete, di lo que sientes, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y en el trabajo, fíjate, esta semana debes buscar soluciones prácticas. Ve al grano, problema-solución, problema-solución, no te andes por las ramas. Sagitario. Sagitario. Esta semana es propicia para el crecimiento en el amor. Va a haber nuevas oportunidades o, si ya estás en pareja, va a haber pasos, va a haber avances. Buena semana para el amor. Y en el trabajo tu adaptabilidad será clave. No seas cabezón, no te ofusques en tus ideas. Ábrete a experiencias nuevas y emocionantes y verás que esta semana será una pasada. Capricornio. Vienes de una semana algo revuelta por el eclipse. Tenías las emociones, las energías revueltas y, sobre todo, las emociones a flor de piel. Pues, Capricornio, en esta nueva semana que comienza encontrarás estabilidad en el amor. Y en el trabajo mantén la disciplina para alcanzar tus metas, ¿vale? Es muy importante que tengas un objetivo y trabajes por él y seas disciplinado. Acuario. Acuario. Mira, nos salen cartas muy parecidas como las de Capricornio. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación en el amor esta semana será esencial. Porque tú también vienes de una semana pasada bastante convulsa, bastante con altos y bajos, ¿vale? Así que expresa esta semana tus sentimientos con sinceridad. No engañes, no quieras por no hacer daño, no mientas, no. Sé sincero. Y en el amor tienes que tirar de esas conexiones sociales que tienes, ¿vale? De tus amigos, amistades, conocidos. Será clave esta semana. Piscis. Un momento, vuelvo a barajar porque no puede ser que vuelven a salir las mismas cartas. Piscis. Vamos a ver. Ahora sí. Piscis. Vienes de unas semanas de introspección, de meditar, de intentar conocerte, de pensar mucho, de darle muchas vueltas a todo, de plantearte cómo va a ser tu futuro. Bueno, pues ahora esta semana en el amor profundiza tus conexiones emocionales. Tira un poquito más de esa meditación, métete dentro de ti, explórate. Y en el trabajo mantén la discreción. Esta semana, perfil bajo, sigue trabajando, pero discretamente, ¿vale? Es el momento de explorar lo espiritual y lo enigmático. Piscis. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Por favor, dejadme en comentario cuál es vuestro signo del Zodíaco para que esta semana tengáis toda la suerte del mundo. Un beso, amigos.